460 millones de pesos, eso fue lo que sustrajo un grupo de delincuentes a una casa de cambios, un robo que se produjo en pleno centro de la capital la tarde del domingo, pero del que se supo recién a horas de la mañana de este lunes. Se trata del local JM Morandé, donde inhibieron las alarmas de seguridad y entraron a rostro cubierto. Tres sujetos a rostro cubierto, fracturaron los candados de acceso y luego se dirigieron hasta la caja fuerte, la cual mediante el método del oxicorte sustraen dinero en efectivo. Perú no es primera vez que sufre un robo. En sus años de funcionamiento ha sido atacado varias veces. Esta vez se llevaron 275 millones de pesos chilenos, 60 millones en monedas extranjeras y 141 mil dólares en efectivo, dinero que el dueño no podrá recuperar debido a que no contaba con seguro. No, yo he tenido varios asaltos más normales. Abrieron y robaron. Me llamaron de aquí y yo llegué más tarde. Ya habían entrado anoche. Un robo que afectó a JM Morandé en esta ocasión y que se ha recibido con preocupación por los demás locatarios de la zona. Nos produce mucha inquietud. En el fondo como hay inseguridad en la zona de Santiago Centro, en consecuencia no es tan conveniente asistir. No hay tampoco ni seguridad. Y eso que pasó un día en la noche, o sea, perdón, tarde-noche, un día domingo y estamos cerca de la moneda y robaron igual. Aquí esta cuadra hay muy poca seguridad, para nada. Ya aparecen nuevas bandas. ¿Por qué? Porque aquí no hay control. Dos sujetos fueron detenidos al interior de una casa de cambio. Ya solo pasos de la bóveda de una casa de cambio. Lo seguía en la calle, engañando y robando a los turistas extranjeros en las afueras de las casas de cambio. Y es que las casas de cambio, además, son blanco de interés de los delincuentes. Delitos que se repiten. Uno de ellos, los llamados punteros. Personas que ofrecen un mejor precio por la moneda extranjera que los clientes buscan cambiar, pero que terminan robando el dinero. Si los quieres vender ahora, igual te da buen precio. Si aquí está, depende de cómo esté la calle, te ofrezco un poquito más. Y otros que han sido más violentos. Llegaron cuatro antisociales, con armas de fuego, también con elementos contundentes, para poder romper las distintas vitrinas y muebles. No tenemos seguridad. A nosotros los siguen en el banco, los siguen para todos lados. Estamos así con miedo, trabajando con miedo. Porque los siguen y las hartan con armas. Los robos a las casas de cambio suelen ser sin intimidación, como el robo millonario que se dio a conocer este lunes, que hasta el momento no tiene detenidos y que pone en duda la seguridad de los locatarios de la zona. Gracias.